Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Rosales, esto es Inspirados TV, gracias por estar conmigo. Miren, estamos en diciembre, diciembre es genial, es temporada de bodas, así que quiero enviar felicidades a los que se casan, a los que sueñan con casarse, y por supuesto, a los Forever Alone, mejor solo que mal acompañado. ¿De qué vamos a hablar ahora? De los ministerios de la banza que cantan en las bodas. ¡Les va a gustar! En resumidas cuentas, a pesar de lo que el mundo dice, y a pesar de lo que Dios dice, la gente se casa, y punto. ¿Y qué les parece? Quieren a un ministerio de la banza para que llegue a cantar en su boda. Y esto, queridos amigos adoradores, puede convertirse en el momento más traumático de todas sus vidas. Lo primero que debes de hacer es preparar en tu lista temas de gratitud, fidelidad, fiesta, etc. Y no falta quien le cambie algo a las canciones para que suenen más de boda. Por ejemplo, ven conmigo a la casa, mi amor, en la casa, mi amor. Un consejo que no debes pasar por alto es que debes preparar una lista abundante, porque las novias siempre llegan tarde, men. Yo imagino que están tratando de ponerse ese vestido que compraron hace dos años, y ya no les queda, y están tratando, están luchando, y ya su mamá está agarrando tela de los manteles y de otras partes para añadirle el vestido y lograr ponérselo, y por eso siempre llegan tarde. Es que debes escoger canciones que ministren temas específicos. Por ejemplo, miren, si la novia se tarda demasiado, ustedes comienzan a cantar Esperar en ti, difícil sé que es. Y esto va a ministrar al novio, ¿ven? Cuando al fin la novia llega, ustedes comienzan a cantar Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Observa a tu alrededor, y si ves que el novio está afligido, comienza a cantar una canción para ministrarlo. Igual, esta canción te puede servir para cuando la novia ya tiene siete meses de embarazo y se le nota demasiado, puedes cantar Miren, esto que voy a decirles es serio. A veces, uno de los dos novios no se presenta. Esto va a suceder. El pastor pasará y te dirá, hermanos, diríjanos en una alabanza y van a escoger una canción que le eche la culpa a Dios. Por ejemplo, Y la última palabra la tienes tú. Clásico. Le echamos la culpa a Dios de las irresponsabilidades de nosotros y decimos, fue la voluntad del Señor. Pero digamos que todo salió bien en la boda y al final ya dijeron, los declaro marido y mujer. Después de aquel beso tan salvaje tipo de novela mexicana. ¡Momento! ¿Pero qué pasa cuando son los novios quienes escogen las canciones? Entonces es un gran problema. Escogen canciones románticas. Como, el uno para el otro. O escogen, solamente yo quería decirte por si no sabías. Pero hasta ahí todo está bien. El problema es cuando comienzan a pedirte canciones seculares para su boda. Pero no les basta con eso. Quieren que uno cante canciones seculares mientras la gente está comiendo. Uno cantando, la gente comiendo, y de paso quieren que se sienta la presencia de Dios mientras la gente está comiendo y uno está cantando canciones seculares. ¡Hombre! Voy a tratar de ser comprensivo ante dos realidades. La primera es que no hay muchas canciones que hablen sobre el romance sano que debe haber entre los cristianos, entre la pareja de esposos. Es verdad. Número dos, parece que estos eventos ya no tienen el propósito de honrar a Dios y ponerlo en el centro de la relación, sino que es más que todo una celebración, no una consagración. Y llevan a los del ministerio de alabanza no para ministrar, sino para amenizar. Así que para finalizar este molesto video, quiero hacer varios llamados. Primero, a los novios. Organicen su boda de tal manera que honre a Dios y honre a su familia. Miren, escojan las canciones correctas. Y número dos, no se dejen llevar por esas voces de influencia de aquella vieja o aquel otro tipo que simplemente ellos no pudieron tener su propia pachanga y ahora quieren tener su pachanga en tu boda. No se dejen manipular. Un llamado a los pastores, asesoremos bien a la gente que se quiere casar. Por favor. Un llamado a los líderes de alabanza y músicos, tengan carácter, dense su lugar. Y miren, no se dejen chantajear por dinero para estar cantando música secular cuando Dios les ha dado ese talento a ustedes y hay que usarlo de la manera más santa posible. Y finalmente, un llamado a todos los del ministerio de alabanza que están solterones desde hace tanto tiempo. Métanse, cachen el ramo y oren por esto, por favor. Ya es tiempo de que se casen. Ahí me invitan a su boda, ¿ok? Pero no piensen que voy a cantar mientras ustedes están comiendo. Este video llega hasta aquí, pero puede llegar más lejos si ustedes le dan like, comentan y lo comparten con toda la gente. Si es primera vez que ves un video de Inspirados TV, por favor, suscríbete al canal. Es gratis y es fácil. Les invito a todos a que me sigan en las redes sociales. Miren, Facebook e Instagram como Pablo Rosales Oficial. En Twitter y Snapchat como Pablo Rosales 5 1. De acuerdo, nos vemos la próxima semana, el martes, con otro video de Inspirados TV.